El deporte es un instrumento de integración, es un instrumento de igualdad, es un instrumento también de transmisión de valores y desde esos puntos de vista, el hecho de que haya citas como esta, organizadas profesionalmente con ponentes de altura que tratan de generar interés, que tratan de dar a conocer, pero que sobre todo tratan de formar a las personas que tienen que trabajar a diario con personas que puedan tener algún tipo de diversidad funcional o algún tipo de discapacidad, pues nos parece que es el camino adecuado y en ese sentido no hemos dudado en dar el apoyo a esta iniciativa que esperemos pueda tener a futuro una larga vida y que pueda tener nuevas ediciones. Si queremos construir una sociedad inclusiva, si queremos construir una sociedad más solidaria y más igualitaria en las que todas las personas, más allá de sus condiciones, las condiciones sobrevenidas o las condiciones de origen puedan de alguna manera disfrutar de algo que al final tiene implicaciones incluso en la autoestima, en el crecimiento personal, en el desarrollo personal. Es evidente, no descubrimos nada si decimos que el deporte es un elemento, una fuente de felicidad, una fuente de autoestima tremenda, porque supone esfuerzo, pero supone también alcanzar metas. Tenemos que trabajar mucho para que todos los niños y jóvenes puedan acceder al deporte en Guipúzcoa. Nuestro objetivo en los próximos seis años es crear una red guipúzcoana donde eso se pueda ver, sea una realidad. Trabajamos muy de cara a los padres con orientaciones individuales, trabajamos de cara al deporte municipal. Hay mucho trabajo por hacer porque hay que intentar cambiar la cultura del deporte. El deporte está muy bien, tiene un montón de valores, pero una de las cosas más importantes es que el deporte sea para todos y que sea educativo, formativo y que sea un medio de inclusión social.